Hola amigos de Youtube están cansados de ver videos locuendo y no hacerlos bueno yo tengo la solución y para mejorarlo les traje un tutorial bueno como todos saben hay que descomprimirlo bueno luego van a esta carpeta que se les aparece y van a la carpeta que dice texta load y ahora vamos a instalarlo solo le ponen aquí en next y next 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 esperamos y install cachamos las dos opciones bueno van a la carpeta voz de jorge y a instalarlo le ponen next next install esperan y finalizar load 6 van a equipo archivos de programas y a la carpeta locuendo carpet ltts y ahí lo pegamos no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!